En uno de los accesos a la ciudad de San Juan, se creó otro espacio perfecto para albergar a los visitantes y viajeros que pasen por estas tierras. Un complejo habitacional construido especialmente para pasajeros en tránsito, ya sea por negocios o por placer. Al cristal, Apart Hotel. En este extraordinario Apart Hotel, los huéspedes disponen de 36 habitaciones con todo el confort de un hotel internacional. Modernas, amplias, con aire acondicionado central y todas las ventajas del servicio de un gran hotel. Complementan la opción, el restaurante, el salón de desayunos. Un gran parque y la espectacular piscina. Los visitantes también pueden optar por los increíbles departamentos de Al Cristal Apart Hotel, diseñados y creados para total comodidad de sus pasajeros. Los huéspedes pueden alojarse en monoambientes totalmente equipados, para brindar una estadía distinta, con la calidez, la intimidad y la comodidad del hogar. O en dúplex para seis u ocho personas, donde el grupo familiar se puede ubicar cómodamente con todas las posibilidades y beneficios de su propio hogar, pero con el servicio de un excelente hotel. Al Cristal Apart Hotel, un lugar, todas las opciones, el mejor servicio.